¡Claramente! Vamos a decirnos la verdad A quitarnos las caritas y olvidar la falsedad Aunque sea por una vez Vamos a tener el valor de decirnos la verdad Sí, porque la mentira se ha hecho tan común entre nosotros Como en un diario sensacionalista de cualquier ciudad Por eso quiero que hoy nos digamos Una verdad Ya no somos los amantes que allá fuimos Ya nuestras miradas no se cruzan cada instante Y por cualquier cosa discutimos Y hasta dejaste de ser galante Con esta vida que vivimos ya no puede ir adelante Oye, déjame tomar tu mano Con espada extrañeza y con razón pelada Hace tanto tiempo que no nos decimos ni una sola palabra de amor Y es lógico que te extrañes Y no es que nuestro amor se haya muerto, no, no, no Ya sea muy bien que todavía nos amamos Más bien es que el hastío no ha dormido bueno Y si el hastío no ha dormido, ¿por qué no lo despertamos? Ya no somos los amantes que ayer fuimos Ya nuestras miradas no se cruzan cada instante Y si por cualquier cosa discutimos Y hasta dejaste de ser galante Esta vida que vivimos ya no puede ir adelante Pero si estás llorando, estás llorando Y yo me alegro de que llores porque si lloras o si ríes Es que estás sintiendo No hay peor muerte que aquella que no se siente Esa muerte que estamos viviendo nosotros Como dos columnas frías en el frente de la otra No quiero que vivamos equivocados O sigámonos amando O vivamos separados Ya no somos los amantes que ayer fuimos Ya nuestras miradas no se cruzan cada instante Y si por cualquier cosa discutimos Y hasta dejaste de ser galante Esta vida que vivimos ya no puede ir adelante Desde hoy en adelante vamos a vivir con el antifaz gitán O sigámonos amando ¡O vivamos!